Dejar el auto en la calle se ha convertido en un acto de incertidumbre para muchos automovilistas, porque es muy probable que cuando regresen les falten autopartes o incluso que su vehículo ya no esté donde lo dejaron. Para evitar robos o ganar tiempo para que los delincuentes puedan ser capturados, existe una serie de dispositivos de seguridad con los que usted puede proteger a su vehículo. Un mecanismo son los inmovilizadores, un sistema de protección antirrobo que controla el arranque del vehículo. Simplemente en el momento que tú te alejes del vehículo se desconocen y no hay forma de que tu vehículo arranque. Cuando te bajan del vehículo se desconoce y el vehículo se apaga. Si está arrancado se apaga y si está apagado no arranca. Entonces es una forma muy, muy eficiente. ¿Esto cuánto cuesta? Un promedio de 1.900 a 2.000 pesos. ¿Pero vale la pena? Bastante, tanto para autos como para motos. El sistema de alarmas como sensores, sirenas y luces tienen la finalidad de alertar incidentes. Para proteger las llantas están los virlos de seguridad que según la calidad dependerá la protección de su neumático. El sistema de localizadores GPS funciona gracias a una red de 24 satélites que emiten una señal con coordenadas, las cuales permiten saber con exactitud la ubicación de su auto. Este es un GPS, pero además tiene doble cámara, una cámara que te va grabando hacia adelante constantemente. Se lo pidas o no se lo pidas, él te va a grabar todo el tiempo. Y una cámara que te va a grabar hacia adentro, te va a grabar hacia el piloto. ¿Cuál es la ventaja? Que tienes un testimonio de algún robo, algún asalto o un choque, tienes el testimonio de cómo fueron las cosas. Y hacia adentro de la cámara, tiene un detector de rostro. Si tú como conductor parpadeas mucho o cabeceas, te manda una chicharra que te deja sordo, pero te despierta, te alerta. Todo se sube a la nube, te graba hasta 30 días. Este es otro tipo de GPS, lo fantástico es que usted lo puede colocar en cualquier lugar. Yo lo voy a poner aquí en mi coche y automáticamente se pega. Y voy a poder conocer la ubicación exacta de mi vehículo si es que lo roban. Esto es un GPS en tiempo real. Tú sabes tu coche en dónde está, en dónde está y a qué velocidad va. La película antirrobo es un refuerzo que se instala en los vidrios laterales o traseros. Su función es volver el cristal más resistente. Esta película llega a soportar 100 kilos en su primer impacto. Resiste el golpe de una bujía, piedras, una llave de cruz, hasta una bala de una pistola calibre .22. Este mecanismo de protección va desde los $1,500 hasta los $2,000. Otro es el tatuado de series de cada pieza. Más vale prevenir que lamentar. Recuerda que mientras haya vehículos de fácil acceso en las calles, el negocio de robo de autopartes y automotores seguirá siendo un atractivo para el AMPA. Cintia Coleote, Imagen Noticias, Puebla. Imagen Noticias , Oswán, Puebla. Comuncuidad . Un momento de泡 solares . Que lovoiré. Maestro Insadio S., Puebla. trick Sisala. Quarta Teja